Ya empecé subiendo cortos de anime, así que por lo menos lo que dure Murenace se te hongakuen, seguiré haciéndolo. Le voy a agregar comentarios para no ser tan mierda como otras páginas que resumen contenido de otros y encima cobran los hijos de su cortesana madre. Nah, ya no soy respetuoso a los hijos de puta esos, que lucran solo resumiendo contenido, ni lo editan, lo resumen como tal estos parásitos, porque esos son, seres que no aportan nada y encima perjudican al portador de estos. No deberían seguir estos tipos amigos, por lo menos digan su opinión o ponle en memes, porque lo difícil aquí es pensar qué hacer. Yo estoy hablando mamadas, así que veamos como un león se quiere comer a un imparo, con comentarios agudos y sofisticados. ¡Pone el video de una puta vez! Ya bueno, y está. ¡Pone el video de una puta puta! ¡Puta, qué ofertón! dijo el King-Kun. Cállate que nadie quiere escuchar tus comentarios. Cierra la boca que intento hacer algo original. Ya bueno, pero no te enojes. Ya me jodiste la línea, mejor sigamos viendo. ¿Qué hombre es King? Dispuesto a hacerlo a pesar de las adversidades. No digas pendejada, solo se la quiere coger. ¡Mira esa cara de violador, weón! ¿Qué pasó con la preservación de espacios, Romanito? No sé, en este anime les llega el pito a la extinción. La vas a matar, perro. Pero si es una A, entonces la vas a matar, león. 50 veces al día por una semana y mira la diferencia de tamaños. Yo mando F por la impala. F, al menos morirá con el sueño de todo hombre. Muerte por Snusno. La cagaste, King. Le tocó conocer a los suegros. Pero son impala, sus viejos los amenaza y ya se libró. Pero si hace eso, la morra no va a aflojar. Ah no mames, sí es cierto. Sigue la página de Romanito Sato. Sigue la página de Romanito Sato. M-Mama, este hombre que habló antes de hablar. Es un cagaste, King. Es un cagaste. Lion, ¿no? No, él no es impala, ¿no? Lion, ¿no? Yo soy un cagaste. ¿Qué? Impala es un cagaste. Y impala es un cagaste. Claro, una hebra golpea a un macho y no pasa nada. Pero si fuera al revés. La mata, pendejo, es un león. Aparte, con sus manitas de gasera ni cosquillas le debe ser a su gruesa piel de león. Eso es un macho. Renunció a todo por amor. A su estatus. A su harem. A su amada melena. No sé si sepas, pero sus melenas son como el pito en el humano. Entre más grande, más chicas se traes. Eso suena a cuento de Disney. Un príncipe que lo deja todo por una chica que no tiene nada aparte de su belleza. No jodas, ¿sí es cierto? Ese kin está dispuesto a todo con tal de coger. Se la digo por amor. Yo creo que ya ganó. Es un león. Sí, ya ganó. Va a llegar tirando putazos y se va. Bueno, me llamo para el siguiente capítulo. Y hasta aquí el video. Espero que les haya hecho gracia como a mí haciéndolo. Por favor, sigue la página y dale like si quieres ver más de este tipo de video. Este fue Romanito. Yo ya me voy a dormir. Ten un buen día.